¿Qué es un plano? Un plano es una representación gráfica de algún objeto o superficie a nivel bidimensional. Este tipo de recurso visual es utilizado en diversos ámbitos de conocimientos, siendo los principales en el área de diseño gráfico, arquitectura, matemáticas, ingeniería y la construcción en general. Los planos son los documentos en los que reflejamos objetos o ideas. Mediante técnicas de dibujo entendemos el significado de la representación gráfica. Los planos sirven para diseñar, calcular o visualizar diferentes objetos y espacios. Este cálculo nace para llevar los planos a la realidad, para describirla o para imaginar el aspecto de algo. Por ejemplo, un plano puede servir para determinar el área de una figura geométrica. También sirve para orientarnos en una nueva ciudad o para diseñar la planta de una casa o vivienda. Un plano arquitectónico o plano de construcción es la representación gráfica de la futura obra. Una obra, dependiendo de su extensión, puede tener diferentes cantidades de planos. Los arquitectos y decoradores suelen utilizar los planos para llevar a cabo sus proyectos. De esta forma, presentan las ideas a sus clientes más importantes. Todos los planos, independientemente de su tipo, reúnen un conjunto de características comunes. Son bidimensionales, es decir, se elaboran sobre una superficie de dos dimensiones. Estas dimensiones son alto y ancho. Responden a una escala determinada. ¡Hasta un próximo video! ¡Gracias!